La verdad que celebrar un año más de vida institucional siempre es motivo de alegría, y este pasado 15 de marzo, bueno, más allá de las inclemencias del tiempo, pudimos llevar adelante una hermosa jornada compartiendo con toda la comunidad educativa, con los más de 660 estudiantes que hoy son parte de este ciclo lectivo 2024, y tuvimos la visita de dos integrantes de aquella primera comisión que pensó en esta escuela, digamos, y que iniciaba sus actividades allá hace 46 años, en la cual el doctor Miguel Oneto y la señora Teresita de Benz estuvieron en el acto, dieron unas palabras, trataron de transmitir lo cuánto costó de tener una escuela técnica pública en un lugar donde, bueno, ya se veía en aquel momento, digamos, la necesidad de contar con técnicos y con técnicas para desempeñarse en áreas ocupacionales. Así que la verdad que la jornada estuvo muy linda, después siguieron actividades organizadas por el centro estudiante y por el equipo pedagógico, con lo cual, digamos, bueno, fue una jornada muy linda. El año pasado tuvo un hecho muy trascendente en la historia de la escuela por el tema de la obra, la obra de ampliación, algo muy esperado y muy necesario. ¿Qué novedades tenemos respecto a este proyecto que había iniciado? Bueno, la verdad que la obra sigue, más allá de algunas cuestiones que se vivieron en tiempos de vacaciones, digamos, pero lo importante es que hoy la obra se está ejecutando, hoy está aterrizando una cuadrilla, digamos, de provincia, con la cual vienen a reparar algunas cuestiones edilicias, reparaciones menores como techo en el salón y otras cuestiones, pero la verdad que muy contento porque, bueno, yo lo comentaba días atrás que cuando este edificio se inaugura ya por la década del 90, ya en ese momento estaba el sueño y el proyecto de contar con los talleres aquí en el edificio central. Y bueno, después de 45 años, la obra se licitó, se empezó a ejecutar y bueno, hoy está en un buen ritmo. Se profundizaron por allí las gestiones durante el receso, durante las vacaciones, dijeron que por ahí, bueno, se vio detenida y llamó un poquito la alarma en ese sentido, o esto estuvo en mantenimiento siempre, digamos. La verdad que estuvo siempre la empresa en la escuela, nunca, digamos, paró o si lo hizo, lo hizo por una incertidumbre que había a nivel general, digamos, de lo que es la obra pública, digamos, pero bueno, esta escuela, digamos, con el avance de obra que tiene, digamos, está dentro de las prioridades de la provincia. ¿Cómo ha sido en sí el inicio del ciclo electivo? Al margen, por allí, del tema del aniversario, ¿cómo ha sido el movimiento en cuanto también, teniendo en cuenta la medida de fuerza que hay entre gremios docentes y demás, ¿cómo ha sido aquí en la escuela técnica? Bueno, todos los años es un desafío, digamos, comenzar un ciclo electivo en las escuelas, pero que con el esfuerzo de todos, digamos, se ha logrado, digamos, tener normalidad en lo que es el inicio del ciclo electivo, como yo te contaba hoy, contamos con más de 660 estudiantes, una matrícula récord desde que inició sus actividades allá en el año 78, y la verdad que, bueno, recién estaba con una familia que viene de otra localidad, con ganas de incorporarse a la escuela, o sea, todo el tiempo es un pedido constante de sumarse a la institución, la reconocen, la ciudad reconoce, digamos, la calidad educativa que tiene esta escuela, y bueno, nosotros estamos trabajando todos los días para que esa calidad y esa excelencia se sostenga en el tiempo y pueda seguir creciendo. ¿El internado tiene ocupación plena en este sentido también? El internado en este momento tiene una ocupación, digamos, de acuerdo a la disponibilidad que haya, la cuestión es de reparaciones que también necesita la residencia, estamos con varios proyectos que no solamente están puestos el esfuerzo en el edificio central, sino que la escuela es más que este edificio, es el campo de deporte, es donde están los talleres hoy, es donde está la residencia, y bueno, son varios frentes que venimos trabajando y proyectando, de hecho este fin de semana tuvimos una muy buena venta de pollos, justamente con un fin recaudatorio para insumos y materiales de taller, con lo cual, digamos, contento, más allá de la situación climática, la gente acompaña, la gente colabora, y eso la verdad que da ganas de seguir adelante. Imagino que reciben chicos también que viajan de otras localidades, bueno, es un tema, la cuestión del aumento del boleto, han dialogado, se han acercado los chicos por ahí para, digo, compartir ese inconveniente, sabido es que no tiene nada que ver aquí la escuela técnica en este tema, pero, bueno, queríamos saber si está esa problemática latente en los chicos que viajan. Y sí, tal cual, no solamente la problemática del aumento del pasaje, digamos, sino también por ahí los paros de transporte que hay también, con lo cual genera dificultades. Pero, bueno, esta escuela se basa en el diálogo y las familias cuando nos plantean las situaciones se buscan soluciones, sobre todo, digamos, para que no se vea interrumpida su escolaridad y hay soluciones para cada situación. Para culminar, ¿qué objetivos o qué deseos hay al inicio de un nuevo año para la parte directiva dentro del establecimiento? Bueno, como te decía hoy, digamos, el deseo es seguir trabajando en conjunto, de manera colectiva, con toda la comunidad educativa. Tenemos puesto el foco, digamos, en varios proyectos, en la finalización de esta obra, que vendrían a darnos solución edilicia para la cantidad de estudiantes y esto lo planteaba una de las personas que nos visitaron el viernes en el acto de colación, que esta escuela fue pensada para una determinada cantidad de estudiantes y esa cantidad de estudiantes nosotros ya la sobrepasamos. Viene a suplir una necesidad de espacios, de aulas, de laboratorios, de talleres y, bueno, contentos de seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo. Así que con todas las dificultades que nos atraviesa, sabemos que podemos salir adelante justamente porque se trabaja en conjunto.